Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Bendiciones, no te imaginas la cantidad de equipamiento poseído que hay en el juego. Igual no sabías ni que había uno de estos ítems, pero los hay. Vale, y en Destiny 2 también puedes equipar una armadura poseída. Es algo complicado, es algo que se sabe desde hace años, pero que desde entonces incluso hay mucha gente que no se dio cuenta de esto, no sabe cómo funciona y ahora de hecho es aún más fácil porque podemos hacerlo con ornamentos. Así que os voy a explicar cómo hacerlo en Destiny 2, os voy a explicar todos los ítems poseídos que hay en Destiny 2 y los de Destiny 1 y todo. Haremos hasta que haya más, así que pasemos a ello. Voy a empezar explicándoos cómo obtener la armadura con efecto poseído. Es posible que si jugasteis los renegados y sois suscriptores desde hace tiempo, sepáis cómo se obtiene porque ya os lo expliqué hace años. El caso es que muy poca gente la usa y ahora, en particular, os voy a decir algo que probablemente os sea sorpresa para vosotros, se pueden utilizar siendo ornamentos porque como tenemos el sistema de transmog, podemos sacar las piezas de armadura como ornamentos y funciona. O sea, me he informado de esto antes si podía ser y la única opinión que he visto por ahí de esto es que no y lo he probado por mí mismo y sí. O sea, solamente tenéis que iros a la personalización de apariencia, obtenéis la capucha albor ensoñado, bueno, toda la armadura albor ensoñado para cualquiera de las clases, hechicero, titán y cazador, y ahora os explico cómo se obtiene si aún no la tenéis. Y luego lo único que tenéis que hacer es activar una de las tinturas de floreto de reina, ¿vale? Que también os explicaré enseguida cómo podéis obtenerlas. Tras hacerlo, como veis, la armadura cambia de color, ¿vale? Y se ve poseída. Si os vais al inventario, no se ve el efecto, ¿vale? Se ve la armadura tal cual. La cual, pues, está chula, como podéis ver. Pero si activáis la tintura, pues, podéis vacilar con este efecto poseído e incluso en la torre. Ahora, importante destacar que las tinturas tienen un límite de tiempo, ¿vale? Podéis utilizarlas cada media hora, si no recuerdo mal, creo que eran 30 minutos exactos. Como veis, le quedan 16 minutos a este en particular. Y también se os quitará el efecto si os terminara la tintura si cambiáis de destinación, ¿vale? Creo que si termináis, por ejemplo, una actividad y os quedáis en la misma destinación, sigue estando el efecto, ¿vale? Pero si cambiáis de destinación, no. Así que tened eso en cuenta, ¿vale? Si queréis vacilar de esto, vais a tener que farmear tinturas. Ahora, voy a explicaros cómo se obtiene esta armadura. Para empezar, para cualquiera de las clases, ¿vale? Todas van a ser los mismos requisitos, ¿vale? Se obtiene todas las piezas de armadura del mismo modo y es en Ciudad Onérica. Petra Bench tiene múltiples contratos que recompensan con equipamiento de Ciudad Onérica. Así que puedes obtenerlas a través de ahí. También puedes obtenerlas a través de Pozo Ciego, si no me equivoco. Recompensa con equipamiento de Ciudad Onérica. Definitivamente, la mazmorra, el trono despedazado. Es súper recomendado porque ahí dan pila piezas de armadura. En último deseo, si no me equivoco, tenéis la de la Gran Caza. Así que esto no nos sirve, ¿vale? Lo suyo sería contratos de Petra Bench. Pozo Ciego. Los sectores perdidos de Ciudad Onérica creo que también nos sirven. El trono despedazado, la corrupta. Ahora no sabría decir si la corrupta merece la pena para farmear estas piezas en particular. Pero sí, lo suyo sería completar actividades en Ciudad Onérica. Una vez las obtengáis, ¿vale? O si las habéis obtenido ya, os recuerdo, ¿vale? Que deberían estar en vuestro apartado de mundo, ¿vale? Y de nuevo, no las podéis extraer de aquí, como veis. ¿Vale? Pero si ya las has desbloqueado, lo puedes mirar aquí. Si ya la tienes o te vas directamente a personalización de personaje, checas si tienes los ornamentos y los compras. Creo que merece mucho la pena. Es un poco complicado el tema de la tintura y, bueno, es a lo que vamos ahora. Pero la verdad que merece la pena para vacilarlo. Llevo años sin ver a alguien con este efecto. Así que, ¿dónde obtener esa tintura? Se puede obtener de los distintos cofres de Ciudad Onérica y de las distintas actividades anteriormente mencionadas. E incluyo, por cierto, el desafío ascendente. Creo que no llegué a mencionarlo antes, pero también podéis obtener piezas de armadura de ahí. El mejor lugar, sin duda, sería Trono Despedazado, en mi opinión. ¿Vale? Y en cuanto a las tinturas, tienen un máximo de 5. Si tenéis 5, ya no podéis obtener más. ¿Vale? Así que... Y creo que tampoco se podían pasar al depósito. Ahora os lo confirmaré de todos modos. Pero sí, el mejor modo, de hecho, sería ir a comprarlas. Ahora os enseño dónde. Si os fijáis, tanto este como este y este otro de los contratos de Petra os recompensan con equipamiento leyenda. Y este en particular, que os pide completar el desafío ascendente, pues os dará aún más porque en el desafío también os dan. De todos modos, como os digo, lo suyo sería el Trono Despedazado. O sea, hay muchísimos cofres, muchísimos... Bueno, no muchísimos encuentros, pero hay muchísimas recompensas, en verdad, si coges también los cofres secretos que hay por ahí. Así que, súper recomendado que vayáis ahí. Ahora, de fondo en pantalla, estáis viendo cómo llegar al cráneo a Hamkara. Sí, es una cosa realmente extraña, en la que creo que hemos profundizado poco, en términos de lore. Pero os voy a explicar cómo llegar al cráneo a Hamkara, que os permite comprar tintura. Si es que no me matoteño, o sea, eso ha estado cerca. Ahora, os voy a poner el camino en velocidad por 2, ¿vale? Si, yo que sé, os sentís perdido, pues la reducís en poco, pero de este modo, pues, no habrá perdida. Ahora, una vez lleguéis a esta sala, está ese al que le podéis comprar las tinturas. Y luego, ese otro os vendía cargas de luz, si no me equivoco, para el pozo ciego, en caso de que no lo sepáis. Y bueno, venís a este hombre, le traéis 50 cepos de barión, ¿vale? Es el material de Ciudad Onírica, enseguida os lo muestro. Y le podéis comprar hasta 5 tinturas. Recordad que hay un límite de 5 máximo que podéis tener, ¿vale? Así que venís a este y le compráis 5. Si compráis 5, serían 5 por 50, pues, 250 de tintura que tendríais que... Perdón, de tintura de cepo que tendríais que gastar. En mi caso, como veis, me sobra, así que puedo estar poseído el resto de la temporada. Pero, pues eso, o sea, esto es lo que tendríais que farmear, principalmente cepos de barión, para luego comprar las tinturas. Y bueno, como os digo, se obtienen también en cofres y demás, así que... Si vais a por las armaduras, seguro que farmeáis unas cuantas. Acabo de probar transferir las tinturas al depósito y no es posible, al menos desde la aplicación. Creo que no se pueden mover al depósito, es uno de esos materiales inamovibles. Así que, pues eso, tenéis hasta un máximo de 5 y cuando se os terminen tendríais que volver aquí a comprar más, si queréis seguir vacilando. Ahora, continuando con el resto del equipamiento. Poseído, tenemos la nave Miladas, que se obtenía en la misión del Susurro. Y de hecho, era bastante complicado obtener esta nave. Además del puzzle que tenías que completar para desbloquear el plano. Luego tenías que completar esa misión con los distintos elementos solares. Es decir, una vez cada semana. Y bueno, era un rollo, la verdad. Pero es una nave increíble. Esta nave, por cierto, hace referencia a la nave legendaria de Caída del Rey. Espero haberos la puesta de fondo en pantalla, si la he encontrado por ahí. Pero sí, es la misma versión, solo que con este efecto poseído. Luego también tenemos una Sparrow Echo del Heraldo. Esta Sparrow poseída, que la verdad es increíble, o sea, es de las más chulas, estáticamente hablando. Se obtiene al destruir los 50 huevos de Ciudadonérica. Los huevos poseídos que tienes que destruir con el arco Termina de Seos. Y sí, toca mucho los huevos, ¿sabes? Ese desafío, por eso poca gente veis con esta Sparrow. Pero la verdad es que merece mucho la pena. La verdad es que es de la... Bueno, el segundo único ítem poseído del juego, en Destiny 2. En Destiny 1 hay unos cuantos, sin seguida pasamos por ellos. Pero, pues eso, en Destiny 2 esta Sparrow es realmente exclusiva. Al igual que la nave que os he mencionado antes, la de Milalas. Esta de aquí. Y bueno, esos son todos los ítems que tenemos por ahora con Shader poseído en Destiny 2. En Destiny 1, como os digo, teníamos bastantes más. Así que pasemos rápidamente por ellos. Y veremos si en el futuro, pues, nos traen más al Destiny 2. Ahora estáis viendo el tesoro de ley, ¿vale? Que era como uno de esos paquetes de cosméticos, ¿vale? Similar a... Bueno, sí, es un paquete de Berber, eso se podría decir. En el que podías llegar a obtener estas piezas de equipamiento poseído. Si no me equivoco, a partir de la actualización que hubo la primavera de... El Rey de los Poseídos, creo que 2015. De cualquier modo, además de esas también habían otra serie de armaduras. Ahí veis, por cierto, las empuñaduras con... Con el Shader poseído. Y en este caso es la armadura completa, ¿vale? No hace falta ni ponerle Shader, ni activar ningún consumible. En Destiny 1 podrías tener esas armaduras tal cual, ¿vale? Con el efecto poseído, lo cual estaba genial. Y también esas armaduras, expectar que veis, con los cromas, son armaduras a las que les podías aplicar esos cromas. En particular, era como una de las... Bueno, sí, es como el endgame de la personalización en Destiny 1. Porque en Destiny 1 está bastante limitada, ¿vale? Le puedes aplicar un Shader a la armadura entera. Y bueno, pues eso, está limitada. Ahí, por cierto, como habíais visto ahí, así por encima, hay un claxon poseído y una nave poseída. En fin, vamos a pasar ahora al detalle para que le echéis un buen vistazo. Bueno, para empezar, aquí tenéis la armadura tal cual, como os digo, no se le tiene que aplicar Shader, no se le tiene que aplicar ningún consumible, era tal cual y estaba genial. Aquí, por cierto, veis los dos espectros poseídos que se pueden llegar a obtener. Uno era de la caída del rey, creo que eran los dos, de hecho, eran de la caída del rey. Puede que me equivoque y uno de ellos fuera de otra actividad, pero creo que los dos. Solo que uno está más chulo, me parece que era de la versión difícil, la más difícil, el que tiene los pinchos que habíais visto ahí. De fondo, estáis viendo cómo queda la espada poseída, ahí sí. Había una espada poseída de daño de vacío. Y también una escopeta, creo que se llamó La Corrupta, de... Bueno, con el efecto poseído ese también, la verdad que era de las mejores escopetas. Por cierto, era muy difícil farmearla porque era exclusiva de un asalto, ¿vale? Y tenías que jugarlo múltiples veces hasta que te tocaba, a menos que tuvieras suerte. Ahora, también tenemos este efecto poseído, o sea, literal, es un gesto poseído, ¿vale? Con el de los lacayos y tal, cuando los veis por ahí para ellos haciendo gestos. Y sí, o sea, en Destiny 1, la verdad, podías equiparte prácticamente todo poseído. Lo único que faltaría sería un arma principal, como veis, y ya estaría todo poseído. Bueno, toque de maldad se podría casi considerar bastante cerca de los poseídos, teniendo en cuenta que es del rey de los poseídos. Ahora, mira, no recuerdo el lore exacto para deciros si Oryx está dentro de toque de maldad, pero recuerdo muchísimas teorías sobre que Oryx era lo que estaba dentro de toque de maldad. Pero creo que se llevó a debatir eso, solo por soltar un poco de lore ahí. Ahí, como veis, tenemos estrella menguante, la nave poseída, el claxon poseído. Estamos bien poseídos. Creo que también había una Sparrow relativamente poseída. Pero bueno, sí, con esto creo que ya terminamos, ha sido demasiada posesión por hoy. En fin, mis panas, ahí tenéis la historia del equipamiento poseído, todo el equipamiento poseído de Destiny 2 y cómo lucir la armadura poseída en Destiny 2, ¿vale? De una manera mucho más fácil, ¿vale? Y es a través de los ornamentos, como veis. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, os haya parecido interesante, os haya encantado, os haya parecido maravilloso. Dejádmelo en los comentarios lo maravilloso que os ha parecido. Si no os ha gustado, que os jodan. Es broma, decídmelo también, pero de forma constructiva, ¿vale? Seamos civilizados, humildes. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, espero que te hayáis un muy buen día, espero que le digáis a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis, bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.